Primero se está el referido a que la Secretaría de la Asamblea Nacional del Poder Popular cuente con un departamento independiente en cada provincia con la misión de apoyar a este órgano, al Consejo de Estado y a sus oficinas auxiliares en sus relaciones con los órganos locales del Poder Popular en los territorios y en el cumplimiento de sus atribuciones. En la sesión se acordó también que hasta tanto puede realizarse este año el proceso de rendición de cuenta de los delegados a sus electores. Las Asambleas Municipales del Poder Popular evaluarán con las respectivas administraciones la liberación, un día a la semana, de las funciones laborales de dichos representantes para facilitar mayor vínculo de estos con sus electores, tal como se implementó el Acuerdo Nº 121 de este propio órgano el 21 de octubre de 2020. El Consejo de Estado aprobó el decreto ley para la creación de la medalla conmemorativa 60 aniversario del Ministerio del Interior para en ocasión de esta efeméride reconocer la actitud mantenida por esas fuerzas. Asimismo suscribió otro modificativo del decreto ley número 202 sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción del 24 de diciembre de 1999 con el propósito de adicionar las nuevas sustancias químico-tóxicas que fueron incorporadas en el vigésimo cuarto periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre las Armas Químicas En la reunión fue aprobada la propuesta de integrantes de la Comisión que presentará el anteproyecto del Código de las Familias a la Asamblea Nacional del Poder Popular de conformidad con la disposición transitoria decimoprimera de la Constitución. Como se expresó en la sesión de diciembre del pasado año de la Asamblea Nacional del Poder Popular la política está aprobada y la Comisión ampliará el proceso de estudios y de consulta realizados para hacer efectiva la preceptiva constitucional.